Desde diciembre del año pasado, el Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera comenzó una serie de recopilación de datos en conjunto con la participación de los habitantes de Padres Las Casas para hallar las principales necesidades de una comuna que tiene el 40% de su población en zonas rurales. Van a ser los propios dirigentes de las distintas agrupaciones de Padres Las Casas quien marquen la hoja de ruta de cómo se va a ver la comuna de aquí a cinco años. Esto es muy importante y claramente va en la misma línea de lo que el gobierno del presidente Piñera también busca respecto de la participación ciudadana y de estar en constante comunicación con nuestros dirigentes. Estamos trabajando en conjunto con ellos y no para ellos y eso también es una tónica de las distintas políticas del Estado. Dentro de la oportunidad que tenemos hoy día de transformar cosas, uno de los pilares que podemos modificar va a ser el tema de la contaminación. Nosotros también hoy día tenemos un tema de tacos vehiculares que si bien es transitorio también lo podemos evaluar porque nuestra comuna ha crecido mucho más de lo normal de las otras ciudades de la región. Hace muy poco éramos 36.000 habitantes, hoy día somos casi 78.000. En el municipio Padres Las Casinos están conscientes de los déficit que enfrenta, lo que ha concordado con los primeros informes preliminares donde los vecinos denuncian problemas relacionados a la inseguridad, el desempleo, la contaminación, la conectividad, el ordenamiento y el agua potable en zonas rurales. Este trabajo lo comenzamos a hacer desde fines de diciembre, ya tenemos levantada bastante información secundaria, estadística y ahora vamos a comenzar con los talleres de participación ciudadana. Y eso es importante recalcar que no podemos hacer la humanificación si no tenemos el saber, el sentir de las personas que viven en el territorio. Y esta es una invitación que estamos haciendo a la Universidad de la Frontera en conjunto con la Municipalidad de Padres Las Casas hoy día a invitar a todos los ciudadanos, organizaciones funcionales, territoriales, deportivas, de seguridad, que participen en los eventos que se van a realizar. A nosotros nos parece una muy buena idea que se tomen en cuenta los dirigentes, porque somos los que conocemos la realidad de nuestra comuna y para nosotros esto es un sueño de que se pueda planificar los anhelos y los deseos de que nuestra comuna mejore durante cinco años. Nosotros nos enfocamos más que nada en el tema del agua potable rural, que es un derecho humano por el cual estamos luchando. Somos 31 comités en la comuna, los cuales represento y hay mucha necesidad todavía pendiente. En el último censo del 2017 arrojó que Padre Las Casas tiene una población de 76.126 personas, de las cuales el 51% son mujeres, el 48% de origen mapuche y el 47% proviene de zonas rurales, lo que evidencia un crecimiento descomunal en un corto periodo de tiempo. La población crece y las necesidades aumentan. Pladeco 2019 ayudará a identificar las falencias para abordarlas durante los próximos cinco años.